¿Qué tal amigos cazadores? ¿Cómo estamos? Ya estamos de vuelta aquí con su programa de Cazadores para Cazadores. El día de hoy queremos comentarles y platicarles algo, pues algo diferente, ¿no? Ahora se trata de la labor social. Aquí un buen grupo de amigos se han reunido para fomentar el apoyo y la conciencia entre toda la gente y pues no todo es cacería, no todo es fútbol. Ahora vamos a apoyar y en el cual los invitamos a todos ustedes que se unan a esta causa para apoyar en la colecta de juguetes que tenemos para regalar a los niños de escasos recursos. Como ustedes saben, en varios municipios del estado de Nuevo León pues hay mucha escasez de juguetes que no les llega a Santa Claus. Entonces, pues la manera que nosotros queremos aportar con un granito de arena es sumándonos a esta actividad al turista, ¿no? Y el día de hoy, amigos cazadores, pues estamos aquí con nuestro buen amigo Elim Licea. Elim, ¿cómo estás, Elim? Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás, Elim? Perfecto. Bueno, Elim, pues platícanos un poquito de lo que ha sido o cómo nació ahorita este concepto de Héroes de Sonrisas. Ok. Héroes de Sonrisas es un grupo de amigos que nos reunimos para crear este tipo de actividades. Tenemos seis años que las hacemos. No somos una asociación registrada, ni somos de algún partido político, ni de alguna religión. O sea, básicamente somos un grupo de amigos que nos reunimos y la idea es poder aportarle algo a nuestra comunidad. En este caso, por las fechas, estamos recolectando juguetes y el evento se llama Fábrica de Sonrisas y nos pueden buscar en el Facebook como Héroes de Sonrisas. Lo pueden identificar porque la imagen de perfil es una H que tiene unas alas. Y esto nació por un amigo que veíamos, un amigo que está en multimedios, que veíamos que él hacía este tipo de actividades y un día nos entró la curiosidad de apoyarlo. Y es algo muy satisfactorio que de alguna manera podemos agradecer todo lo que tenemos. En este caso, por ser la fecha decembrina, agradecer todo lo que tuvimos en el año y poder aportarle algo a los niños y que tengan un momento divertido, que les llegue Santa Claus obviamente. Y como te comento, ya tenemos seis años. El año pasado se juntaron tres mil juguetes entre diferentes actividades como la de hoy. Por ejemplo, hoy solamente es una reunión entre amigos, tipo como una posada en la que estamos recibiendo los juguetes. Pero también tenemos un flyer en nuestra página, en el cual vienen tres puntos en donde poder recibir sus juguetes y donaciones. Ok, Eli, pues como tú lo acabas de decir, ¿no? Hay que ser bueno y hay que dar un poquito de lo que Dios ha sido bueno con nosotros, ¿no? Hay que multiplicarlo. Bueno, pues nos parece muy fregona tu idea, de mucho corazón. Aquí nos unimos todos con nuestro buen amigo Juan Uresti, que fue el que nos ha estado invitando y nos ha estado diciendo, incentivando para que nosotros también participemos en esto. Porque aquí se trata de ayudar solamente, no se trata de ponernos una estrella y un asterisco. Mi amigo Elín, pues es amigo de hace años, ex de Multimedios también, como un servidor. Y bueno, pues no se nos quita la comezón, ¿no? Como quiera. A pesar de que siempre estuvimos detrás de las cámaras, pero bueno, a lo mejor creo que hay un poquito de conciencia de que lo único que queremos hacer es ayudar y darle al que le falta o al que no tiene. Entonces, Elín, ¿nos puedes mostrar los juguetes que tienes de lo que se ha recolectado al día de hoy? Claro, pásenle. Bueno, pues aquí vamos, pásenle, Elín. Con permiso. Bueno, aquí hay algunos que nos acaban de traer. Y como les comento, este lugar es uno de los puntos en los que estamos recolectando los juguetes. Aparte de otros dos, también en Monterrey, uno es en Graficante, en Diego de Montemayor y Tapia. Es una galería de arte y ahí es donde también es otro punto de recolección. Y una barbería que pueden encontrar también en el flyer, que esa está en San Nicolás. Sí, en la avenida Romulo Garza, amigos. Por cierto, lo recomendamos. Bueno, pues miren aquí, como pueden ver, un poquito de juguetes aquí de lo que la gente ha venido a aportar. Muchas pelotas, muchos juguetes embolsados, hay balones, hay juguetes para niñas, para niños, carritos, tenemos un poquito de todo. Como pueden ver, hay gran diversidad de juguetes. Digo, a lo mejor no es la meta, pero es el inicio. Es el inicio, es el inicio de esta gran causa. Elín, ¿qué fechas, cuándo se van a entregar y dónde los vamos a entregar de Lima? Se van a entregar un fin de semana antes de Navidad. Así lo hicimos el año pasado, en las fechas más cercanas a Navidad. Y los puntos donde entregamos son aquí mismo en el área metropolitana. Y el año pasado fuimos cerca a los pueblitos que están cerca de Doctor Arroyo. Pasa mucho que la gente dice una frase, la típica de, hay niños en África que no tienen que comer o que no tienen un juguete. Y en realidad no hay que irse tan lejos. O sea, aquí cerquita donde estamos, por ejemplo, ahorita en el Centro San Nicolás, aquí cerca hay lugares, colonias de escasos recursos, en donde los papás batallan mucho con el tema de los juguetes. Entonces, de alguna manera nosotros queremos llegar a esos niños y transmitirles un mensaje positivo. Y que todo esto va de corazón. O sea, como les comento, no somos de ningún grupo en específico. Lo único que sí puedo mencionar, yo siendo aficionado a Tigre, es que muchos de los amigos que se acercan, pues son personas que le van a los tigres. Claro, correcto. Dentro de esas actividades vamos a tener también una. Hacemos diseños en carteles impresos en serigrafía. Es un cartel más o menos grandecito que en lugar de vendértelo, te lo cambiamos por juguetes. Entonces, pronto en las redes sociales de Héroes de Sonrisas vendrán los días y las maneras en que ustedes pueden cambiar un póster de colección por un juguete nuevo. Como les comento, aparte de esta escena y otro tipo de actividades, sumamos entre todos para poder llegar a una meta que normalmente nos lo poníamos de mil juguetes, pero el año pasado rebasamos los tres mil. O sea, es mucha la gente que se acerca también por el hecho que dicen, oye, es que yo siempre he querido apoyar, pero no sé en dónde. Y cuando lo ven, que es como un movimiento, una actividad entre la raza. ¿Vienen llegando juguetes aquí? Mira. Cuando ven que es como que entre la raza, entre los amigos, la gente se anima mucho. O sea, a veces le saquen la vuelta que si es de un partido político, cosas así. Pero en este caso, como es de puros amigos, pues la gente se anima mucho. Y pues lo puedes ver aquí la persona que acaba de llegar. Claro, mira, o sea, y puros juguetes, este, que en verdad les van a servir a los niños, la verdad, este, vamos a transformar esta Navidad, y me uno a la causa, digo, porque estamos arriba del barco, ¿no? Con el, vean, con el buen amigo Juan Uresti, ¿verdad? Sí. Juanito Uresti, que pues también ha sido parte fundamental de eso, ¿no? Este, a ver si podemos ver a Juan Uresti, Juan Uresti, a ver si está, este, a la pista, por favor, Juan. Creo que anda ocupado. Sí, bueno, aquí tenemos al buen amigo Benito también, otro de los, de los precursores. Hágase para acá, Benito. Él es un buen amigo también, que ha sido, miren, si quieren, vengan, acérquense, amigos, para que vean un poquito de lo que, de lo que ha llegado al día de hoy, un poquito, ¿verdad? Esperamos juntar un poquito más. Este, todos los amigos cazadores de donde nos, de donde nos estén escuchando, de donde nos estén escuchando, este, pues nada más, este, que se sumen a la causa. Ya saben, el que quiera apoyar, también aquí en el grupo de Voz Ballistic, también pueden apoyar. Si no, aquí con el buen amigo Elim, en las redes sociales. Aquí somos puros amigos, no hay nadie que sea más que nadie. Aquí lo único que se trata es de ayudar, de ayudar y, 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 y dar ese granito de arena con los niños para que tengan una, una muy feliz Navidad. Este, ¿a quién podemos entrevistar? Aquí al buen Ernesto Gloria Treviño. Este, también otro de los, de los, eh. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. Comparito, pues mira, ya sabes el programa que tenemos, el programa de, de, que es de casa, ¿no? Sí. Pero, ¿qué nos puedes decir acerca de el dar, el, el, el aportar para que un niño tenga una, una muy buena feliz Navidad? Uy, pues es la, la oportunidad de regalar una sonrisa, de, de ver cómo esa persona, sin esperar nada, obtiene algo y, y es algo indescriptible. Yo he tenido la, la, la dicha de vivir eso acompañando a Elim en, en algunas de sus actividades y es, es impresionante y te toca el corazón, la verdad. Eh, es, eh, te marca, ¿no? Te marca. Claro, te marca. Sí, o sea, muchas veces no, no somos agradecidos de todo lo que tenemos y todo lo que está a nuestro alcance y nos quejamos cuando otras personas no tienen nada, la verdad, a comparación de nosotros. Es correcto, es correcto, Ernesto. Eh, puedes invitar a la gente para que pueda participar, este como lo hacía nuestro buen amigo Elim, Licea, este, este, este es un, les repito amigos, este es un grupo totalmente externo, pero sé que les puede tocar el corazón, sé que pueden ustedes, eh, también aportar su granito de arena y sé que también ustedes pueden sumarse a esta causa, ¿no? Entre más seamos gente buena que queramos sumarnos a la causa, pues es mejor, ¿verdad? ¿Tú, tú qué opinas de eso, Ernesto? No, claro, este, la invitación está abierta a todos a que les regalemos una sonrisa a esas personas que no lo esperan este fin de año y que también los marquen su vida. ¿Alguna invitación que les quieres hacer a la raza que nos está escuchando y que nos está viendo? Este, que no se lo guarden, que se den la oportunidad de vivir eso y experimentarlo, no solo en dar, sino también en, si gustan acompañarlos, en ir a entregarlos. Entonces, excelente amigos, y si ustedes quieren acompañarnos, si quieren participar en la caravana, todos vestidos de Santa Claus o de, o de duendes o cual, alguna idea que tengan, o si su señora tiene alguna idea y si ustedes quieren participar con su señora, con sus hijos, todos son bienvenidos. Esto va a ser de manera totalmente altruista, sin fin de lucro, solamente con el fin de ayudar a fabricar sonrisas y a fabricar una Navidad llena de dicha y amor, ¿no? Que eso es, eso es prácticamente lo que uno, lo que uno busca o no, compañero. Claro, así es. Este, pues aquí tenemos gente de toda, como pueden ver, nos acompaña gente de Morelia, Michoacán, también, este, este, que les tienen miedo a las cámaras, ya vimos, muy valiente para hablar con micrófono, pero, y luego cuando le ponen la cámara, pero bueno, aquí, como pueden ver, amigos, todos, todos estuvimos aquí participando, aquí la gente estuvo, este, son de los compañeros que vinieron aquí a acompañarnos a cenar, aquí está el buen Jero Uresti, Juan Uresti, aquí está gente de, pues, importante, importante, este, pero es un poquito de todo, aquí se hizo una cena, como pueden ver acá de este lado, gente que estuvo participando y que estuvo, este, colaborando aquí con la cena, compartir un poquito, de hacer esto de manera totalmente transparente, ¿no? Y, pues, bueno, amigos, este, esperamos que se sumen a esto, al ayudar, al querer aportar esto que sea benéfico en Lima. ¿Alguna cosa que quieras, este, que quieras, que quieras, este, que quieras agregar? Eh, únicamente es, les vamos a compartir el flyer de los puntos de recolección y también, como mencionaron hace rato, que están invitados al día de, de la repartición de juguetes. Es algo, una actividad muy padre que se puede hacer en familia para que vayan, es, mamá, papá, hijos, y por las redes sociales de Héroes de Sonrisas vamos a estar avisando, igual para compartirlas contigo y tú la compartas en tus páginas. Ok, perfecto, me parece muy bien, amigos, pues, este, muchas gracias y estamos en contacto con cualquier persona que quiera acompañarnos. Aquí, como pueden ver, las chicas del coro, aquí está la familia, perdón, García Manzanares, también están aquí, apoyaron, trajeron una tonelada de, de pañales y de, de pelotas, este, aquí están nuestros buenos amigos, está Ana, Raúl, Benito, su novia Valeria, están aquí todos, este, participando, hasta tenistas tenemos aquí, hombre, pero bueno, es un poquito de todo de lo que estamos haciendo en Labor Altruista, para que todos se sumen aquí a esta, a esta causa. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy, esperemos que nos sigan acompañando y participen con nosotros. Hasta luego. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.